La primera edición de Generación C es un evento que con el lema Mejora tus habilidades está impulsado por la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz, el Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras y el Human Age Institute. Se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras y abarca un programa que incluye conferencias, talleres, actividades en grupo para trabajar el autoconocimiento, la gestión del cambio y la resolución de conflictos, así como para conocer los talentos personales. Lo que buscamos es que el alumnado de la universidad, porque esta iniciativa está abierta a toda la Universidad de Cádiz y a todos los grados de la universidad, trabaje sus soft skills, las habilidades blandas. Estamos muy centrados en tener un buen currículum académico, que es estupendo, pero otra serie de habilidades, como la resolución de conflictos, el liderazgo y ese tipo de habilidades son necesarias también para luego desarrollarte en el día a día en tu puesto y a nivel profesional. Y es algo muy demandado por las empresas. Además, este año vienen alumnos también de otros campus, no solo de aquí, que el cual va a hacer una labor también, como digo yo, de cohesión de la universidad. Y bueno, espero que salga todo bien y estamos muy ilusionados, gracias también a la fundación del Instituto de Human Age y Montpower, que son los que realmente traen a los formadores, los especialistas. Después, lógicamente, la cátedra, que es la que realmente apuesta por esta actividad. En un entorno laboral que se transforma continuamente, la relevancia de las habilidades blandas o soft skills son incuestionables. En el transcurso de esta jornada, la psicóloga, coach y experta en bienestar emocional, Rosa Rodríguez del Tronco, ofreció la conferencia inaugural titulada El networking y la capacidad de conectar son competencias clave para tu éxito. Entrena para ser un buen networker. Y es un evento de extremada utilidad para nuestros estudiantes, va dirigido especialmente a ellos, porque en la jornada de esta mañana le van a preparar, le van a ayudar a desarrollar competencias tan importantes como son el trabajo en equipo, el liderazgo, competencias, lo que se llaman las soft skills, muy importantes, porque son competencias que van más allá de las que le damos en el propio aula. Entonces yo creo que va a ser una jornada especial, porque van a hablar de temas que ellos quizás no han oído nunca. En la jornada de hoy el objetivo es capacitar a los alumnos en las distintas competencias que les pueden llevar al éxito en su vida profesional y personal. Y bueno, pues hemos preparado distintas actividades para que de una manera gamificada puedan trabajar esas competencias y desarrollarlas. Según la Confederación de Empresarios, las últimas investigaciones destacan que competencias como la comunicación efectiva, la flexibilidad, el trabajo en equipo y la integridad son muy valoradas por las empresas, a menudo más que las habilidades técnicas específicas. Ante este panorama surge la necesidad de adaptación para responder a las demandas del mercado laboral. Ante este panorama surge la necesidad de adaptación de las empresas.